¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, yo soy su amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a este nuevo episodio de Pokémon Moon y Zoom, porque también estoy jugando al Zoom, pero ya voy un poco más adelantadillo, disculpen para los que sí siguen la serie, no he podido subir el vídeo y espero que no haya tanta bronca, hemos pasado la primera prueba y pues vamos a buscar a Lilia yo creo, sí, Lilia, por acá debe de andar, sí, ya está ahí, Lilia, ¿qué pasa mija? Ah, es de día aquí, sí, es cierto, en el Moon, en la noche, si es noche, es de día Nebulilla, por favor, no hagas tonterías, es tonta, es estúpida Nebulilla se ha metido en ese prato de flores, siempre hace lo que se le da, la regalada gana Smog, no decís, Smog No manches, ya pasamos un mal trago cuando sucedió lo del puente y ahora me hace esto Como le salgan al paso Pokémon salvajes, no va a poder hacer nada, no sabe ningún movimiento Es tan inútil como un Magikarp, me pregunto yo Para combatir, no, 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 se ve que es media sonza Aquí huele Me está buscando de nuevo, qué emoción, me encanta la sensación de ser Chale por su amor Y nos sale Petil Lástima que ya tenemos un Pokémon de tipo hierba Torracat, sale Colmillo Igneo Muy bien, con eso ha bastado para que sea destruido, aniquilado Nivel 18 nuestro Torracat, vamos a cambiar y vamos a elegir a... Roblet, para que pueda aumentar el nivel y evolucione Gulbin, ¿a qué nivel evoluciona? Al 20, no, yo vi, sí me acuerdo que al 20 Ok, nos sale un Cutiefly Cutiefly Aquí huele, papu Hazle picotazo, viejo Eso no le hace mucho daño O bueno, yo creo que sí De un solo golpe Uno Roblet, no me hagas esto No, no, le voy a bajar nada Yo ya sabía, no le iba a bajar nada Ha ganado, muy bien, nivel 15 Y las estadísticas, a ver, vamos a ver Tiene más ataque especial Hoja afilada, muy bien Sí me gusta ese ataque Vamos a quitar ataque Sí, placaje Ahorita viene lo que sería la gran prueba, según yo Ok, aquí hay una Pokémon Una Mayamon Muy bien, no creo capturar a ningún otro Pokémon ahorita por el momento Aquí huele, papu Ok, hay una pareja de enamorados Bueno, siguen apareciendo Pokémon aquí, en este lado Pokémon Un Cutiefly Y volvemos a atacar con Roblet Picotazo Muy bien Está perfecto eso Hablo con él Smog Cosmog Es como Smog Ay, mira que me haces padecer Cosmog Gracias, Kaiser De nada, Lilia Voy a curar a tu Roblet Bueno, pues ya Ya que te ofreces Sabes que lo que he leído en un libro Que hay un Pokémon llamado Oricorio Cuya forma cambia con el néctar Que iba Que liba De una flor a otra Al parecer no es una evolución Sino algo llamado Cambio de forma Así como Greninia Cosmog Ándale Simón Ya me cansé de hablar De leer Vamos para afuera Ah, hola Kaiser Anda Lilia También está ¿Tú qué haces por aquí, tío? Pues ya ves Acabo de superar mi prueba Oye Kaiser A ver si me echo más fuerte ese Sé que te pillo de sopetón Pero no echamos otra vez Lo odio Lo odio Saca un Pikachu Bueno Pika Saca un Roblet Hazle un Hoja filada Roblet Bola Waltio Ok, eso no es bueno Hoja filada No, no, no fue tan malo Otro de soja filada Camaraderos ¿Qué es eso? Me baja la ta... Hijo de tu madre Crítico 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 Vola Waltio Eres un desgraciado, tío Por eso te odio más Eres un perro Bruñido No, lo detesta este cuate Muy bien ¿Qué él tiene? Es un Roblet También tiene un Roblet Sí, sí, sí Ya me acordé Tururún Nivel 16 Muy bien Nivel 15 Gasly Vamos a darle Tini en la... Vamos a quitarle Lenguetazo O rencor Lenguetazo Yo creo que sería La mejor opción Torracat Nivel 19 Rubido No Nada de eso Seguimos en esto Saca Roblet Y Roblet Contra Roblet Picotazo Y... Ah, rayos Impresional No me hace nada Vamos a hacerle Otro picotazo Quizás se acabó No Bueno, no De verdad no No se acababa Vamos a cambiar Y me voy a ir por... Gasly Vamos a usar a Gasly Yo creo que con esto Va a valer Quesadilla El enfermo Quería hacerme Picotazo Yo te hago Tinieblas O sea Doplacaje Tiene más peces De lo que me imaginaba Tinieblas Le bajé Nomás 14 peces Entonces no tiene tanto Sí, 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 sí Roblet Aumentó De nivel No Kaiser Eres una pasada Yo lo sé viejo Ahora ya no sé Si podré ganar Algún día El yayo No sé Sabía que eres Si eres un tío Legal Kaiser Te doy las gracias Por haber encontrado A Lilia No sé por qué dice eso Y tú Tilo Has superado la prueba ¿No? Enhorabuena ¿Has usado movimientos chulos? Eh No Seguro que ahora Caudan Está también muy contento ¿Por qué lo dice Profesor Kukuy? Es parte de las pruebas ¿Sabes? Cuando superas Cuando las superas Hay que enfrentarse Y vencer Al cada una De cada Exacto Un enfrentamiento Muy especial Que recibe el nombre De gran prueba Ok Lo que más me emociona Después de combatir Los movimientos De Pokémon Es verlos combatir Ok Bueno profesor Pero es que yo Venga No se hable más Dirígete a Pueblo Lili Y aprovecha El viento al fin Y baja por La ruta 3 O sea que aproveches Que viene más en bajada Déjame Curo A Roblet Porque lo pienso usar Antes de que Quiero evolucionarlo No voy a actualizar Ay Ya me lo he curado No voy a actualizar El audio Hoy Sino que yo creo Que hasta mañana ¿Tú qué quieres hablar? A ver ¿Tú quieres hablar? Ok Tú no quieres hablar Ok Un Don Una MT ¿Tú qué quieres decir viejo? Ah Campana alivio Perfecto Muy bien Voy a ver Si aquí hay algo Un Pokémon Vamos a ver Un Deliver No me agrada mucho Detesto No hay quien le derrote No Vamos a hacerle picotazo A ver si le hacemos daño Creo que si presente Y me voy a curar No afecta Roblet Si me curó Vamos bien 180 Groobins Se ve a nivel 15 También Yo creo que Iré para acá Y veré si combato Con alguno más Y ya nos Perfecto Alguien que quiere Evolucionar a mi Growlithe Digo Growlithe Digo a mi Pequeño Viggo Está con los Roblithe No vayos Yo vi por qué Decir Dije Decir Dije Growlithe Muy bien ¿Le afectará tanto Un Asquad Yo creo que si Vamos a cambiar Y voy a usar A Ghastly Lo primero que voy a hacer Es dormirlo Y me hace mordisco ¿No? Ok Gimnasis Dormelo Perfecto Tiene Tinieblas Tinieblas Vamos Atácale Destrozadle Ascuas No manches ¿Cómo se despierta Logo? Logo Logo No No lo falles No lo falles No lo falles Vamos A ver No te despiertes Mijo Nieblas No te despiertes 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 Bien Los tinieblazos De Ghastly Muy bien Ya con eso Hecho Hecho está Growlithe Nivel 17 Vaya No basta con equipar A los Pokémon Con objetos Un entrenador También tiene que saber Cuando y como usarlos Yo creo que tenía una poción Y viene el momento de la evolución Y sale Roblet Va a evolucionar A Aprender A un ataque No No Dios Dart3 Vamos a ver vamos a probar, Simón va no he aprendido ningún ataque ah si, ya puedo entrar por aquí ya me acordé Simondor vamos a subir se me olvidó es que en el juego, en el otro no combatí con él me lo salté al morrito y cuando voy a buscar al cabuna me sale él me ataca, me dice quiero combatir y yo no eres un idiota normal está no va a hacer ningún efecto a ver si tengo alguna MT que sea buena combatible ecoboss dartrex si puede joyaje impresionada yo creo que va impresionada ecoboss, muy bien no, quiero seguir viendo voy a ponerle la normalidad ok listo muy bien, ya vamos a usarlo vamos a aventarnos kokoi kokoi, kokoi tengo unas ganas que no vea que no veas pero de veros luchar y a ti y a tus pokemon en cuerpo y alma primeramente ahora kaiser ya has superado tu primera prueba si, yo no soy entrenadora pero aun así puedo ver que lo que has hecho es algo increíble no, cálmate calma, calma kaudan el kajuna de melele es realmente fuerte es un entrenador muy hábil que le sabe sacar el máximo a los pokemon de tipo lucha creo que lo mejor será sería que tu equipo practicara con movimientos de tipo volador o psíquico me está dando el tiempo yo creo para aumentar el nivel pero que somos, hombres o payasos vamos a enfrentarnos a kaudan el kajuna muy bien, si, si, si quiero enfrentarme a ti dar tricks y yo todo mi equipo está listo en cuerpo y alma vamos a enfrentarnos a él todavía no puedo usar a greninja desgraciadamente hemm has recibido la mano la mano la mano has recibido la piedra brillante de manos de tapu coco empleate junto a tu a tu dart tricks y el resto de tu equipo pokemon yo no pienso andarme con chiquillas chiquitas que comience la gran prueba ha llegado la hora de sacar a renuncier los musculos de mis pokemon es hora de 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 duelo lo caudan te desafía a manky muy bien manky card rex muy bien vamos a hacer picotazo un poco de energía porque está un poco más este fuerte sus pokemon picotazo y no debe de ser ninguna broma no muy bien dar de exusa otra vez picotazo usa persecución así como una cosa otra cosa picotazón muy bien me da unas ganas tremendas de usar a greninja y ver si me obedece como no otra vez vamos a cambiar y vamos a usar a greninja vamos a ver si lo podemos usar si él nos obedece te va a ganar ese gordito te pregunto te van vas a dejar que te gane ese gordito vas a dejar que te nada el gordito no rayos eres un desgraciado en el otro juego si me hizo caso de hecho si me hizo varias veces caso ok esto no va a funcionar lo odio despiértate greninja no quiero greninja no haces así mira te está pegando un gordito eh cinco veces seis cinco veces te pego vas a dejar que te pegue vas a dejar que te pegue vas a dejar que te pegue otra vez no puedo creerme lo greninja cuatro cinco no puede ser perfecto vamos o como la duda la coda con 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 la coda su ángulo de gil golpe aéreo bien Y Greninia Lo hizo de nuevo Aunque se tardó demasiado Oh, muy bien Muy buen trabajo Lo hizo Nomás porque me gusta usar a Greninia La neta Y en el otro juego no lo dejó de usar El resultado que acabaría de esperar Es la magnífica unión entre un gran entrenador Y un gran equipo Pokémon Coco TapuCoco está de acuerdo Oh Y TapuCoco está de acuerdo Dijo lo mismo que yo Parece que TapuCoco está deseando que te hagas más fuerte Para ponerte a prueba el mismo Toma este cristal Z Con él podrás prestarle Tu fuerza a tus Pokémon Ok, es el de lucha Me imagino Si, es el de lucha Gran prueba superada Tururum Me hizo el de mi celular Turum, turum A ver, veamos la pose que hace Liza está el Z Presta atención Para usar el poder Z de tipo lucha Has de mover los brazos de este modo Y fíjate bien El movimiento de la cadera es muy importante Ok, la cadera es lo más importante Pa, 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 pa Ah Ok, ese Muy bien Kaiser Solo queda felicitarte Por haber completado Todas las pruebas del recorrido De Melere De forma sobresaliente Con este sello Todos los Pokémon Hasta el nivel 35 Te obedecerán Sin rechistar Incluso lo que hayas recibido Mediante intercambios Parece un gimnasio esto Pero más difícil Que no podemos ver algo No significa que no exista Así como la luna se esconde Durante el día Y el sol duerme Durante la noche Hay cosas que pasan Desapercibidas A pesar de estar ahí Ok, muy bien Muy buen pensamiento Piensa en todo eso Durante tu recorrido insular Hay una gran cantidad De cosas que los humanos Y los Pokémon No percibimos Pero están presentes En nuestras vidas A diario Estoy convencido De que alunio Volverás a encontrarte Con Tapu Coco Que bonito Tauros Ahí está Tauros Tau Anda Pero si es Tauros Ajá Se me ocurre algo ¿Qué te parecerá Poder carabalgar a los lomos de Tauros? A mí me gustaría Que él También pudiera disfrutar Del recorrido insular Tau A mí no Venga Kayser Vamos Vamos a darte tu equipo Para que puedas montar El busca monturas Una buena herramienta Que me pareció increíble Que lo hayan implementado Le da un poco más de Este Idea propia Venga ¿Te subes? Me he visto de volada Y Tilo Así todo emocionado Como siempre Cae gordo Ya me está desesperando Tilo Y eso que no Y eso que Ustedes están viendo Una parte De lo que yo He visto El mundo es bastante Diferente Cuando lo ves A los lomos de Tauros ¿No te parece? Verás Kayser Aquí en el hola Hay Pokémon Que nos dejan Montar sobre ellos Y así podemos Aprovechar su fuerza Bueno Voy a explicarte Cómo funciona El objeto Que te acabo de entregar El Buscomundura Es un dispositivo Que te permite Llamar a un Pokémon Para que te ayude En tu aventura Según el manual Ya sabes En la tona de gigante Ginete Es una ropa Que necesitas Para poder montar A un Pokémon Ok Llévalo a trotar En tus viajes De por Alola Y seguro Que lo usaréis Grandes amigos Si usas El Buscomundura El Pokémon Al que hayas llamado Vendrá Estés donde estés Para ayudarte A ver si sí Enhorabuena Kayser Espero que esta Buscomundura Te sirva Y lo perfeccioné Yo mismo Con un amigo Es impresionante Que hayas podido Ganar Sin usar el Poder Z Me encantaría Volver a encontrarme Contigo Aunque solo sea Para liberar Otro combate En cualquier caso Buena suerte Con tu recorrido En solar Que tengas Un futuro lleno De éxitos Gracias Viejo Que tal Si te das Una vuelta Por Melele A Longos De Tauros Kayser Esa ruta Enorme Que está En la mitad De la ruta Uno Ya no será Un estorbo ¿De cuál? Un tesoro? Falso Tortazo Ok Falso Tortazo No debilita Al enemigo Si no lo deja Con un PS Porque es el movimiento Ideal Para capturar Pokémon Sigue con Rotom Ajá Va Me esperará Y va Lily A hablarme Lo cierto Es que me gustaría Pedirte un favor Kayser Dime Verás Es que quiero Devolver A Nemulia A su hogar Como ya te comenté Me salvó Cuando corría Un grave peligro Y quiero agradecérselo Hay cosas Que no puedo hacer Yo Sola Porque no soy Entelador Ok Pero si Si eso no te importa Me gustaría Que me echases Una mano Kayser Sé que es mucho Pedir No tienes por qué Hacerlo Si no te petece Eh pues no sé Lo entiendo Es comprensible Aunque tal vez Puedas averiguar Algo durante El recorrido Solar De todos modos Cualquier información Será buena Aunque no sea mucha En fin Partamos todos juntos A la siguiente isla Moj Y yo No sé Me preocupa Tu Bienestar Lilia No podré Te decir Que te amo Desde en secreto Desde hace unos años Pero apenas Nos conocimos Es en años Corre 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 Yo juego Yo juego Yo juego Yo quiero subir Ahí Ok ¿De qué sé Dónde salgo? Rosa Vamos afuera Deja Uli Madre Mira Tengo un toro Mira Enhorabuena Ya has superado La gran prueba De Melele Es genial Cariño Tu siguiente destino De la isla De Acala Tan fácil Me dejas ir Para ir Tienes amigos Tienes Además Y el otro Se queda así Diciendo Es neta Lo que le estás Diciendo Yo creo Que si Digo Este Babuja Vamos a toda Velocidad Adiós Escuela De Inútiles ¿Y por qué Escuela De Inútiles? ¿Por qué No aprendí Nada de Ustedes? Vamos para La dirección Correcta Nos apeteamos Atravesamos Por acá Ahí está Atravesamos Y vamos a llegar Mucho más rápido Pero ¿Qué rayos Es esa cosa? Está tan vieja Y tan oxidada Profesor Seguro Que esto Va a poder No ver Yo también Pregunté Lo mismo A ver Un respeto Para este Barco No es viejo Lo que pasa Es que Es un modelo Clásico Ok A mí me gustó Mucho Tiene un aire Como tradicional Cos Cada vez Es pata Más lindia Eh Kaiser Ya has terminado De capturar Pokémon Y de Hacer tus compras ¿Te vienes con nosotros? Simón Venga Salimos a manejar A navegar A manejar Vamos Vamos Chavales Chavales Chave Y Tila así de Que guay Y Lilian No Me voy a morir Voy a morir Voy a morir Profesor A toda máquina Ok Si quieres Salir volando Este barco No es una lancha deportiva Si lo forzamos Acabaremos En el fondo del mar A ti lo que te pasa Es que tienes miedo De que se te salga Volando el sombrerito Tengo ganas De ver Cómo es Acala Es gracia Es la gracia Del recorrido Insular ¿No? Explorar Y ver sitios Nuevos Muy bien ¿A qué es emocionante Kaiser? Eh No que tú digas Viejo Te emocionas Por todo Yo no A mí nada Me emociona Ni me distrae A ti sí Vamos a ver Melele Hasta Acala Zona de Acala Isla de Acala Y vamos Como en un Abrir y cerrar De ojos Ok Ciudad Cantay Este cuate Secreto Tierra La vista Arribar Las velas Acala Nos espera Es un poco Raro Decir Tierra La vista Y arribar Las velas Cuando ya Hemos desembarcado ¿O era un chiste? Ah No troleo Ah Pues claro A todo Tiene ¿A qué ha tenido Gracia Kaiser? No tiene Nada Sí O sea ¿Qué piensa Profesor? Al nivel Al nivel De bandos En una moto Y se cae El del medio Pero tiene Su gracia Tu cara Siempre tan informal ¿Eh? No hay más Que verte ¿Y eso Quién lo ha dicho? Ese pechamen Seguro que tiene Que deslocar A todo aquel Que te ve Por primera vez Al menos A mí me pasó Vuelve la voz Animulilla No te preocupes Lilia ¿Y ella quién es? Hola Recurados Me llamo Mayla Es un placer Hola a todos Y bienvenidos Me llamo Lulu Y soy una De las Capitanas Vení a recibir Y de camino Me he cruzado Con Lulu Y así es Y mi prueba Está lista Para que disfrutéis En todo su Esplendor Es la tercera Prueba De aquí Y me ve Y dice Eres genial Especialmente Vosotros dos Esos Pokémon Tienen un aspecto Impotente Imponente De veras No sé Tú no Los míos Tened en cuenta Que Lulu No es la única Capitana De la isla ¿Qué vais a hacer ahora? Es lo que decía Es lo que decía La chavalada Chale con sus palabras ¿Para qué algo Es un recorrido Insular? Supongo que sí Bien En ese caso Disfrutad El recorrido Acala Con vuestros Pokémon Cuando estéis listos Estaré esperando Para medirme Contra vosotros De hecho Estoy deseando Que llegue el momento Yo no Venga Lulu Vámonos Ok Váyanse Más tú Hola Lilia Su cara ¿Qué me vas a decir Kukui? Seguro que estaba Preocupada Por si Llegábamos bien Pero jamás Lo admitiría Esta Mayla Nunca cambiará Será toda una Kauna Pero en el fondo Es un cacho de pan ¿Es la Kauna? Ok Como si no lo supiera En Akala Hay menos Hay nada menos Que tres pruebas Diferentes Si queréis Empezar Con ellas Tenéis Que avanzar Por la ruta Cuatro Y llegar A Pueblo Ohana Ohana Significa Familia Creo que Lo primero Que hay que hacer Es buscar Un centro Pokémon De paso Podríamos Probar Las masaladas Locales A ver Que tal Están Este Cuatro Es un adicto A eso Yo iría Dar una vuelta Por las tiendas Mientras tanto También Me gustaría Averiguar Algo Sobre Las ruinas Ya que Nebulilla Tiene Tanto Interés Ok Ya hemos llegado A Cala No olvides Echar un vistazo A nuestra A la nueva Poké Cinsular Ajá Muy bien Yo creo que Lo vamos a dejar Aquí Dejamos aquí Y nos vemos Mañana En el próximo Capítulo Recuerda Dar like Suscribirte Y compartir Con todos Tus amigos Nos vemos En la próxima Sale I can Hear you Breathing I can See you Coming I can Feel the wind That's blowing Me around I can Hear you Breathing I can See you Coming I can Feel the wind That's blowing Me around See the sun Arising Fire In the sky Weakness Plus it's Into Our lives Weakness 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 Weakness